Hola Olita, bienvenidos a mi canal, aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más, empezamos Hola Olita, bueno aquí estamos otra vez, soy Miss Helen y mirad lo que tengo, me acaba de llegar hoy es un paquetito de mi amiga Tina del canal Tina Scrap y más, creo que lo he dicho bien esta vez de todas maneras lo dejaré por aquí para que vayáis enseguida a su canal, hace unas cosas divinas de la muerte os recomiendo que la conozcáis si no lo hacéis ya porque seguro que sí que la conocéis, pero es que es genial como os he dicho en otros vídeos que he ido subiendo, me iban a ir llegando regalitos de cumpleaños de amigas scraperas, entonces bueno pues con las cosas que tenemos cada una, cada una hace los regalos y los detalles cuando puede, entonces bueno pues ya sabéis mi cumpleaños fue en abril y me siguen llegando cositas y os dije que os las iba a enseñar, esto ha sido el último que me ha llegado vale, es de mi amiga Tina y voy a verlo porque no lo he abierto, así que vamos a ver lo que hay por aquí bueno, 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 mirad lo que hay aquí, está chulísimo, así que vamos a ver bueno, mirad los atrapasueños que hace ella, geniales, son una divinidad, mirad que cosa más bonita, mirad si no lo estáis viendo, es Shaker y es que es absolutamente espectacular, yo he visto en su canal que los hace o que les enseñó o algo así y siempre me habían encantado, pero es que mirad que belleza, o sea y lo gordito que es esto, es precioso, además los colores me re que te encantan y mirad que bonito ha puesto esto me encanta la idea, la verdad me encanta, bueno, que decir de esta preciosidad y mirad lo que me ha metido, sellitos de animalitos, estos como los ve a mi peque, se va a enamorar de ellos y me les va a robar, así que les voy a tener que esconder, voy a ver lo que pone porque aquí hay una cartita vamos a ver, que guay, a mirar, ya sabía yo, son para Elena, ya verás cuando lo sepa muchísimas gracias de verdad por acordaros siempre de mi peque, que está deseandito de que llegue algo y me dice mamá, ahí hay algo para mí, digo no lo sé, no lo sé porque no tienen por qué pero de verdad, muchísimas gracias, yo es que lo he visto y digo estos como los ve a mi niña se les va a querer quedar a mí es que también me gustan, entonces estamos las dos ahí, para mí, para mí, para mí pero bueno, ya me dice que es para mí, o sea para ella, para mí es este pedazo de regalo y bueno, lo dicho Tina, muchísimas gracias, me ha encantado conocerte yo te seguí hace mucho ya por aquí, por el YouTube y siempre te he comentado los vídeos porque es que me encantan tus compras, siempre encuentra unas cosas esta mujer en el rastro, en el Teddy allá donde va, encuentra cosas divinas y a unos precios que de locura, vamos, que nunca encuentro yo así que de verdad, me ha encantado conocerte un poquito más, hablar un poquito más contigo y estoy muy, 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 muy contenta, así que nada, os lo he dicho, ir a visitarla porque hace unas cosas que os van a encantar y me despido, nos vemos muy pronto, adiós